Hola amigos de Techcetera, hoy estamos con Felipe, él se va a presentar y nos va a contar qué hace en Huawei. Hola Felipe y amigos de Techcetera, bueno yo soy Felipe Osorio y soy responsable de retail y incluido este proyecto de tiendas propias, entonces pues bueno, mil gracias por la invitación y el espacio. Bueno, usted es el mismísimo Felipe en este proyecto, entonces cuénteme, la última vez que nos vimos estábamos en otra tienda, ¿no? ¿Qué ha cambiado de aquel momento a hoy? Bueno, de aquel momento a hoy, ¿qué ha cambiado? Y es, la última apertura fue 2019 en Parque La Colina, de cierta forma ahí estábamos empezando, la compañía viene en un proyecto de transición de producto muy interesante. Nosotros seguimos fuertes en dispositivos móviles, pero en esa época ya estábamos en ese mundo del ecosistema, entonces ya estábamos trayendo algo de computadores, algo de accesorios, pero desde esa última oportunidad que nos vimos, Felipe, todo ha cambiado inmensamente. Ya el proyecto de la compañía que viene estructurado desde el 2017 más o menos, en fortalecer sus categorías de ecosistemas, cuando hablo de ecosistemas es que la compañía viene en un proceso de transición bastante agresivo, por decirlo así, en crecer otras categorías en electrónica de consumo, entonces ahí hablamos de ecosistemas como wearables, accesorios, accesorios multicategorías para todos los productos convergentes, computadores, computadores tanto laptops como de escritorio, productos para gaming o monitores de gaming también, monitores normales como para oficina, en fin, un volumen de productos bastante robusto, entonces eso es lo que ha cambiado. La verdad es que el ecosistema ha cambiado muchísimo también todo el proceso de apertura desde la parte de software de la compañía en un ecosistema que lo hace mucho más envolvente, más como nosotros desde la parte de software, en la parte de aplicaciones, todo lo que es Huawei, desde Huawei Video, Huawei Music, todo este ecosistema que ayuda a que exista una integración desde software al hardware, donde somos expertos también, entonces esa transición ahorita la vemos mucho más robusta y es lo que venimos trabajando para seguir construyendo como empresa de tecnología. Bueno, debo decir que ahí me fregó, se me adelantó como siete preguntas, pero bueno, no importa. No, pero si quiere vamos más en detalle en la que quiera ampliar información. Pero creo que es un poquito el espacio para, y lo que me preguntaba, ¿qué es lo diferente? Y es que lo diferente son un millón de cosas más diferentes que estamos ampliando en este nuevo proyecto de apertura de tiendas. Bueno, Felipe, cuando uno ve la tienda desde lejos, ¿cierto? Porque todas se ven muy parecidas, veo que tienen como la misma identidad y siguen un patrón. Sí, señor. Pero es llevar una identidad de marca, ¿no? Y esto es una identidad de marca que viene en toda Latinoamérica. Entonces es bastante, ese lineamiento está muy bien construido, de cierta forma. Buenísimo. ¿Y el surtido cambia según la ubicación o no? El surtido, de cierta forma, cuando uno hace aperturas de tiendas, el surtido cambia un poco, también dependiendo del layout de la tienda. Entonces hay tiendas que permiten exhibir diferente. También eso incluye el metraje, qué tanto espacio se le da al área de servicio. En fin, con todo el esquema de bodegaje, pues para atender también de cierta forma mejor a los usuarios y sacar un mejor provecho de esto. En la tienda de nuestro Bogotá que abrimos, pues ese mismo diseño va incluido en esa tienda, ¿no? No sé, es una tienda que tiene doble apertura. Digamos que es una tienda que tiene carrera y calle en puertas, ¿no? Entonces no es el formato tradicional, que es solo una entrada. Esta tienda tiene una doble entrada, entonces también tenemos que hacer este diseño pues que sea muy amigable también para el consumidor, que entre por ambas partes de la tienda. Entonces eso hace parte como de nuestro reto de hacer un layout bastante interesante para el usuario. Fantástico. Bueno, y a nivel de tiendas y de posicionamiento y de retail y demás, ¿ustedes cómo están? O sea, ¿me puede contar Colombia qué tal vende? O sea, si cuando se compara con otras marcas y tenemos cifras. ¿O qué me puede contar de eso? Bueno, ¿qué le puedo contar? Y es que algo que a mí personalmente me parece que nosotros estamos desarrollando y es que como compañía estamos haciendo algo que no todos están haciendo. Y es que hay una gran diferenciación en todo este proyecto de ecosistema, donde vemos que el foco antes era dispositivos móviles. No más ahí en las mismas imágenes que usted tiene puede ver cosas muy diferentes. Entonces eso es lo que está buscando Huawei. Y esta es la diferencia del retail. ¿A qué voy? ¿A qué le puedo contar en términos de cifras? Pues no puedo ampliar mucha información, pues para no ir a ningún cliente en específico y el cual manejamos. Pero lo que sí quiero contarle es que estamos llegando con todo este ecosistema transversalmente en nuestra línea de producto. Entonces tanto así que en clientes de operadores de telefonía estamos haciendo este ecosistema. Entonces no es simplemente que ellos se van a ir solo a desarrollar una simple categoría que es dispositivos móviles o teléfonos, smartphones, teléfonos inteligentes, sino que también en este momento están desarrollando este ecosistema y categorías convergentes entre múltiples dispositivos de nuestro ecosistema Huawei. Entonces eso es lo que estamos desarrollando. O sea, vamos a ver el equivalente a lo que dicen por ahí de tienda dentro de tienda. Sí, el tema de Shopping Shop, como usted muy bien lo dice, la idea es seguirlo trabajando en todos los clientes. ¿Cuál es esa gran diferencia entre el retail y lo que nosotros estamos desarrollando acá? Y es que pues esto es un espacio donde nosotros podemos expresarnos un poco más libremente. Entonces nosotros podemos mostrarle al usuario como este real potencial entre diferentes dispositivos que a veces por los mismos espacios del retailer pues no lo podemos como expresar tan abiertamente porque son más reducidos de cierta forma. Acá tenemos una tienda de experiencia que es única para la marca. Entonces podemos, digamos que hablarle al consumidor de una forma mucho más amigable. Entonces, y nos permite trabajar un producto de una categoría con otra. Entonces, pues esto es bastante interesante y es lo que de cierta forma estamos construyendo como ecosistema, lo que decimos nosotros de un real ecosistema. Por ejemplo, en la imagen pasada, viendo un router y cuál es esa conexión desde la aplicación de software, cómo la conectamos a través de un router y cómo es la conexión con los demás dispositivos, sea con un monitor, con un laptop, con un teléfono, con una tableta, en fin, múltiples dispositivos enganchados desde un router que es un amplificador de señal, ¿cierto? Bueno, Felipe, y a nivel de usuario, cuando yo voy a ir, necesito cita, ¿algo ha cambiado con el nuevo normal o ya entro fácilmente y listo? Pues afortunadamente, los protocolos nos han llevado a tener una mayor apertura en las tiendas, ¿no? Entonces, tanto en las tiendas de servicio como en las tiendas de experiencia. Entonces, pues de cierta forma, hay unos protocolos de bioseguridad para todos los usuarios y pues la idea es que ya puedan vivir experiencias, pero pues no hay ningún tema de registro ni nada, eso ya se maneja internamente en cada una de las tiendas para que el usuario pues pueda vivir la experiencia que queremos. Listo, Felipe. Y si yo soy uno de esos usuarios que no sé nada, que simplemente estoy en el centro comercial y veo la tienda y digo, me suena, necesito que me ayuden porque no sé, por ejemplo, cómo activar X o Y funcionalidad de mi reloj. ¿Puedo ir a eso o debo ir a otro tipo de tienda? No, puede ir a eso. Adicionalmente, ¿cuál es el objetivo de la marca en este espacio? Y es para que el consumidor tenga un tiempo mucho más, a veces la dinámica del retail es mucho más rápido. Entonces, a veces la dinámica del retail es la venta de la caja y la caja y el cliente entra, pasa, lo compra y sale. Esto es un espacio más de como ameno para el consumidor, ameno para que la persona pueda tener como 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos para poder hacer una sincronización de su producto y se lo lleve listo a su casa. No quiere decir que en el retailer no tengamos el espacio, pero es que el mismo, el proceso de agilidad que requiere el retail es mucho más dinámico. Entonces, acá puede hacerlo con mucha más tranquilidad el consumidor que entra a nuestra. Buenísimo. O sea, no voy solo a comprar, sino también a que me ayude. La idea es esa y además es que también estamos manejando diferentes tipos de niveles de servicio en las tiendas. De hecho, tenemos unas tiendas que son enfocadas en servicio donde también hay proceso de venta. Entonces, pues es muy bueno eso para el usuario, ¿no? Bueno, Felipe, y ahora sí, sáqueme una duda. Espero que no me vaya a decir que no puede. ¿Qué es lo que más se vende? ¿Qué es lo que más vendemos? Estamos vendiendo wearables muy bien. O sea, realmente wearables es una categoría que es muy atractiva. Tenemos productos en los diferentes segmentos. Entonces, pues eso nos permite también, pero es una de las categorías que estamos vendiendo. El 30% de ventas de estas tiendas estamos vendiendo dispositivos de wearables, wearables, relojes, bandas, en fin. Y también estamos vendiendo mucho lo que son productos como este, un freelace o productos de audio. Entonces, los freebots y todo el tema de audio, mire, ahí usted los usa. Además que ahí hay una cosa muy importante y es que el usuario se acostumbró a eso. Mire, mire, mire la situación en la que estamos. Usted lo está usando desde una videollamada, haciendo un proceso. Entonces, esto nos permite a que ya la gente se ha dado cuenta de la necesidad. No simplemente era para estar en casa o estar en la calle o hacer un ejercicio. Entonces, son productos que han llegado para quedarse. Entonces, son para que el usuario ya lo use en casa, lo use haciendo ejercicio, lo use en la oficina, lo use en una videollamada, lo use en redes sociales para hacer un live. En fin, todo este tipo de escenarios le permite al usuario usar este producto que antes de una pandemia no se veía desde esa forma. Solo se veía de pronto para una llamada, una simple llamada. Entonces, eso es algo muy importante y por eso se siguen vendiendo de la forma como les estoy comentando. Bueno, Felipe, y sáqueme de una duda espinosa. ¿Qué es lo que menos se vende? Es lo que menos se vende. Digamos que hay una categoría que es muy nueva y es de pronto lo que son los speakers. Estamos hasta ahorita entrando en speakers. Entonces, pero ahí vienen unos speakers con unos, con una gran tecnología. Entonces, y que a través de los dispositivos de software estamos haciendo todo este proceso de integración para que el consumidor pueda. pueda, pueda, pueda vivir esta real experiencia. Felipe, recuérdeme, ¿cuántas tiendas hay a nivel nacional? Tenemos siete tiendas en este momento. Ok. En Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. ¿Y el soporte y las garantías me las dan en la tienda o debo ir a otro lado? Hay unos centros de servicio que tienen espacio de ventas donde ahí tenemos todo el proceso de y las otras tiendas de ventas con un pequeño nivel de servicio, pero pues garantías puede encontrar en las tiendas de servicio que son de estas siete, son cinco tiendas. Buenísimo. ¿Y podemos esperar más tiendas el próximo año o nos quedamos con las siete? Pues la verdad, este año vienen más tiendas. Ya estamos en proceso de construcción de otras. ¿Este año que se va a acabar? Este año ya venimos con más tiendas. Entonces, eso es una gran noticia para los seguidores también de la marca, porque vienen más tiendas en este, digamos que en este segundo semestre. Ya estamos en proceso de construcción de otras tiendas para aumentar nuestra cobertura a nivel nacional. Felipe, ¿Y vienen productos de gama alta? Porque desde hace harto no vemos smartphones de gama alta, vemos otros productos. Ya vienen, ya vienen. No le puedo dar mucho detalle, pero en este segundo semestre vienen más productos de esos, de gama alta. Entonces, que nos van a ayudar a seguir construyendo este portafolio desde dispositivos móviles también, porque no nos estamos alejando de los dispositivos móviles. Entonces, estamos descreciendo nuestro portafolio de venta. Perfecto, Felipe. Entre diferentes categorías, ¿no? Realmente. Entonces, lo que toca es visitarlas y esperar que lleguen una más cerca. Claro, Felipe. Y una cosa más, si me lo permite, y es... Claro. Ahí hay algo muy importante, y es que el mismo layout de nuestros clientes a veces no permite como esa mezcla de categorías. Entonces, hay algo muy chévere de las fotos que usted está mostrando, y es que usted puede hacer esa experiencia cercana entre múltiples dispositivos. A veces, de pronto, en los layouts de otros puntos de venta, no se permite. Entonces, esto es también para que el usuario pueda tener eso como mucho más a la mano. De igual forma, es lo que estamos trabajando con todos los clientes. Esa múltiple categoría para poder desarrollar esas sinergias entre productos. O sea, quiere decir que yo voy a poder ir a la tienda y ver las opciones de convergencia, por ejemplo, entre un reloj, el dispositivo móvil, el computador y demás. Los de relojes, computadores, tabletas, monitores, wearables, accesorios, porque hay accesorios adicionalmente para eso, ¿no? Y hay accesorios que también permiten que podamos conectarnos desde un aplicativo que es múltiples tiendas de aplicaciones, lo pueden descargar y el usuario puede tener una experiencia de ese producto Huawei en múltiples marcas. Eso es algo muy interesante que nosotros tenemos. Y ahora que nos dejó antojados, ¿sí? Porque dijo que vienen más tiendas y que no sé qué. Más o menos, quiere decir que en 2022, ¿cuántos vamos a tener? Deme un número así a grandes razones. No, no le puedo decir, pero es un plan de expansión que quisiéramos y que va a ser un poco más agresivo que el de este año. Quisiéramos seguir desarrollándolo y, pues, bueno, la idea es tener una mayor cobertura de tiendas de marca también. O sea, hay Huawei para rato. Para rato, eso es lo que... Y realmente eso afirma un poco la apertura de esto, pues, es una gran inversión de la marca y, pues, esto le permite al mercado colombiano decir, aquí estamos. Esto es un... Esta es una declaración que seguimos, estamos fuertes y queremos seguir adelante desarrollando país, ¿no? Esto es un continuo desarrollo de la compañía y lo que está haciendo Huawei en Colombia. Bueno, Felipe, última pregunta, porque esta me la hacen constantemente y es, ¿los descuentos en línea son iguales a los descuentos de la tienda o cada market tiene sus características? Cada market tiene sus, digamos, sus estacionalidades, pero estamos en ese proceso de transición. Este es un canal muy reciente en el proceso de ventas, pero la idea es ir un poco alinearlo con el equipo de ventas en línea, ¿no? Bueno, lógicamente son diferentes canales y hay que darles también unas estacionalidades para que les permita... Hay unas estacionalidades desde la parte de Internet, ¿cierto? Y también desde la parte de offline hay estacionalidades. Entonces, de acuerdo a eso, estamos trabajando para un poco alinearnos, pero también dejar que cada uno de los canales pueda tener su propio proceso comercial, ¿no? Su calendario comercial también. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Felipe, y recuerda que lo esperamos en Tecetera, como siempre, en su casa. Muy amable. Muchísimas gracias. De verdad, el espacio es maravilloso y bueno, para que podamos recibir a todas las personas interesadas en las tiendas Huawei.